Usted abre de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más así Los dos inventamos la aventura y el amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Que iba a apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo de saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y yo te esconde para llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 ¡Suscríbete al canal! Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura que ser yo Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Música Tú, intensamente tú Soledad, cariño y yo crecer Tú, mis horas bajas tú Un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Música Y ya no quiero saber de ti Y que no lloro por las noches, y que no pienso más en ti La verdad es que te amo, en mi llanto estoy Mirando hacia el cielo, arrepentido de mi error Me está tragando la tristeza, poco a poco el corazón Mirando hacia el cielo, suplicándole a Dios Que seguía mi camino, para unir nuestros corazones La verdad es que te amo Que te amo, en mi llanto estoy Mirando hacia el cielo, arrepentido de mi error Me está tragando la tristeza, poco a poco el corazón Mirando hacia el cielo, suplicándole a Dios Que seguía mi camino, para unir nuestros corazones Música Mirando hacia el cielo, suplicándole a Dios Que te guía mi camino, para unir nuestros corazones Perdóname Si al entregarte el corazón, fue culpa mía Si es necesario compartir una mentira Para entender que fue culpa mía Para entender que fue un error, darte mi vida Lo entiendo bien Antes de todo, debí aceptarlo Cuando apenas lo debías Y no tener que amar Si aún no tener que amar Si aún no me querías Ahora entiendo Sabiendo que es mejor dejarlo aquí No te preocupes No hace falta tu disculpa Yo fui quien se enamoró Yo fui quien se enamoró Yo soy quien dice adiós Y no te guardaré rencor Solo guardaba para mí Una esperanza que aún no muere Un sentimiento que me hiere Todas mis ganas de vivir Pero no olvido lo mejor Que tú me dabas hace tiempo Solo me queda este momento Para desearte lo mejor Si tú no estás aquí No moriré sin ti Ahora entiendo Ahora entiendo Que es mejor dejarlo aquí No te preocupes No hace falta tu disculpa Yo fui quien se enamoró Yo soy quien dice adiós Y no te guardaré rencor Solo guardaba para mí Solo guardaba para mí Una esperanza que aún no muere Un sentimiento que me hiere Todas mis ganas de vivir Pero no olvido lo mejor Pero no olvido lo mejor Que tú me dabas hace tiempo Solo me queda este momento Solo me queda este momento Para desearte lo mejor Si tú no estoy Si tú no estás aquí No moriré sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No moriré sin ti No moriré sin ti No moriré sin ti Me sorprende verte aquí, llorando de dolor tan confundida Pidiéndome perdón por tus mentiras, diciendo que mi amor nunca se olvida Pero no sé si te acuerdes, tú fuiste la que decidió dejarme Tú fuiste la que me gritó cobarde, me diste donde más le duele a un hombre Ahora no vengas con tus cuentos, pues ya no quiero escucharte Ve y confiesa tus pecados, ahora quiero que te largue ¿Qué pasó? Se te nubló la mirada, se apagó tu sonrisa, están rodando tus lágrimas ¿Qué pasó? Yo que pensé que eras tan fuerte, ahora tu orgullo se esfumó Está perdida tu suerte ¿Qué pasó? Ahora no vengas con tus cuentos, pues ya no quiero escucharte Te confiesa tus pecados, ahora quiero que te largue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te nubló la mirada, se apagó tu sonrisa, están rodando tus lágrimas ¿Qué pasó? Yo que pensé que eras tan fuerte, ahora tu orgullo se esfumó Está perdida tu suerte, está perdida tu suerte ¿Qué pasó? Yo que pensé que eras tan fuerte, ahora tu orgullo se esfumó Está perdida tu suerte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi vida ha cambiado, lo siento destrozado y sin ganas de vivir Tu corazón malvado, con el mío ha jugado, muy triste lo dejó Ya no quiere latir, para no sufrir ¿Por qué te burlaste de mi corazón? No encuentro la razón, si te daba tanto amor Porque hoy me das este dolor, mi vida se desvaneció Y mis sueños, hoy te hasta brillan son Me atacan los recuerdos, secuestran a mi mente No me dan mi libertad Se me acaban las fuerzas, para seguir luchando No me queda más, que seguir en la escuridad Llorando por ti ¿Por qué te burlaste de mi corazón? No encuentro la razón, si te daba tanto amor ¿Por qué hoy me das este dolor? Mi vida se desvaneció Mis sueños, mis sueños, hoy pasadillas son ¿Por qué te burlaste de mi corazón? No encuentro la razón, si te daba tanto amor ¿Por qué hoy me das este dolor? Mi vida se desvaneció Y mis sueños, hoy pasadillas son No encuentro la razón, si te daba tanto amor No encuentro la razón, si te daba tanto amor No encuentro la razón, si te daba tanto amor Esos que no puedes despertar Mágico momento fue sentir su aliento Esa noche fría junto al mar Contemplando el universo en la oscuridad A los ojos de la luna Sobró una cama de arena Las carizas nos hicieron esperar Y nos amábamos toda la noche Y entre suspiros su voz Me enamoraba Pero imposible Inalcanzable Poder detenerla En mil brazos Otra vez Y nos amábamos toda la noche Y me enamoraba Y me enamoraba Y me enamoraba Y me enamoraba Pero imposible Inalcanzable Poder atender y leer En mis brazos otra vez En mis brazos otra vez Yo no merecía que hicieras de mis días Un infierno que pusieras en mi copa Tu veneno que juntaras justo al centro de mi pecho ¿Para qué mentirme? ¿Para qué hacerme creer que tú me amabas? Por tu culpa siento un frío en el alma Y el dolor despierta en mi cara mañana Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Ojalá que un día pueda verte triste Y que te guste solo como diversión Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te vea sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Aunque yo estoy seguro que ni a él Lo tienes contento Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Y ojalá que un día pueda verte triste Que te guste, que te guste solo como diversión Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te vea sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Pero yo estoy seguro que ni a él Lo tienes contento Te odio, te odio, te odio Ya sabrás que yo te necesito Ya sabrás que yo te quiero tanto Sabes que este amor estaba escrito Que tu corazón es para el mío Y comprenderás que sin tus besos Mi alma morirá y que no florecerá Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Quererte más Quererte más Quererte más Y que el amor renacerá Y ya no florecerá Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Cuidado Gracias por ver el video. No estoy aquí para abusar de mi existencia, ni quiero ser el enemigo de tu paciencia. Me quedo claro que a ti ya no te interesa, el compartir conmigo todas tus tristezas. Si te preguntas a qué vengo en esta noche, no es hacerte ni un reproche, ni a pedirte que regreses. Vine aquí para decirte unas palabras que tal vez te suenen raras, porque en ellas no hay rencor. Cuando dijiste que te irías de mi lado, me dejaste muerto en vida, sin pensar en el milagro. Que vendría después que tú me dejaras con el pecho agonizando, alguien más cuidó mi alma. Por eso vine a agradecerte que me hayas engañado, gracias a eso un nuevo amor a mi allegado. Un nuevo amor que me ha enseñado, que hay heridas que se curan, mientras tanto tú estás llena de amargura. Sobre todo te agradezco que me hayas engañado, que eres tan poquita cosa comparada, con la que hoy tengo a mi lado. Cuando dijiste que te irías de mi lado, me dejaste muerto en vida, sin pensar en el milagro. Que vendría después que tú me dejaras con el pecho agonizando, alguien más cuidó mi alma. Por eso vine a agradecerte que me hayas engañado, gracias a eso un nuevo amor a mi allegado. Un nuevo amor que me ha enseñado, que hay heridas que se curan, mientras tanto tú estás llena de amargura. Sobre todo te agradezco que me hayas engañado, que eres tan poquita cosa comparada, con la que hoy tengo a mi lado. Sobre todo te agradezco que me ha enseñado, que eres tan poquita cosa comparada, con la que hoy tengo a mi lado. Amor, lo siento no te supe comprender Sé, que sin ti yo soy nadie y ya lo ves Amor, lamento aquel momento en que te perdí Y sé, que todo lo que soy yo te lo debo a ti Lamento haberte perdido amor ya lo ves Lamento el que sea otro, siento que tu piel Lamento que seas prohibida y que en otra vida Pueda de tiembra agárreme hasta el amanecer Lamento sea un recuerdo el estar junto a ti Lamento haberte fallado y que hoy sea así Lamento ser un cobarde y que por mi culpa Estés en brazos de otro y enfrente de mí Amor, lamento aquel momento en que te perdí Y sé, que todo lo que soy yo te lo debo a ti Lamento haberte perdido amor ya lo ves Lamento el que sea otro, siento que tu piel Lamento que seas prohibida y que en otra vida Pueda de tiembra agárreme hasta el amanecer Lamento ser un recuerdo el estar junto a ti Lamento haberte fallado y que hoy sea así Lamento ser un cobarde y que por mi culpa Estés en brazos de otro y enfrente de mí Lamento ser un cobarde y que por mi culpa Quiero olvidarme de ti Ven enséñame a olvidarte lo ruego Ven enséñame a vivir sin tus besos Solo eso te pido antes de dejarte ir Es más difícil porque no puedo odiarte No es pecado que me dejes de amar Yo que solo viví para amarte Voy muriendo en vida ahora que tú ya no estás Quiero olvidar Quiero olvidar Cada día que pasa es más difícil Sin ti me cuesta aceptar Tú eres solo intentar No verte, no hablarte Es morir en vida Si crees ser feliz Con todo mi dolor acepto tu decisión Muchas gracias mi amor Tú has sido lo mejor Y hoy te tengo que olvidar Como decirle a la memoria Que te aleje, que me dejes seguir Si los momentos, todas nuestras historias De nada me sirven porque no estás aquí Es más difícil porque no puedo odiarte No es pecado que me dejes de amar Yo que solo viví para amarte Voy muriendo en vida ahora que tú ya no estás Quiero olvidar Cada día que pasa es más difícil Sin ti me cuesta aceptar Duele solo intentar No verte, no hablarte Es morir en vida Si crees ser feliz Con todo mi dolor acepto tu decisión Muchas gracias mi amor Tú has sido lo mejor Y hoy te tengo que olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde quedó tu amor por mí? ¿Dónde quedó tu amor por mí? Jamás pude oír Alguna posible explicación Y te juro que no es fácil ver atrás Olvidar que tuve orgullo Y aún tratar de caminar Pero hoy veo en tus ojos La mirada que es la misma Que creí hace mucho tiempo no perder Y me duele porque veo que regresas Con la cara arrepentida Y estarás ilusionada con volver Pero me duele todavía Pero me duele todavía Que no es fácil ver atrás Y no es fácil ver atrás Y olvidar que tuve orgullo Y aún tratar de caminar Pero hoy veo en tus ojos Pero hoy veo en tus ojos La mirada que es la misma Que creí hace mucho tiempo no perder Y me duele porque veo que regresas Con la cara arrepentida Y estarás ilusionada con volver Pero me duele todavía más que ayer Y aún no puedo comprender Tu indiferencia después que curaste amor Hasta morir por mí esta vez Me cuesta tanto creer Pero hoy veo en tus ojos La mirada que es la misma Que creía hace mucho tiempo no perder Y me duele porque veo que regresas Con la cara arrepentida Y estarás ilusionada con volver Y me duele pero hoy veo en tus ojos La mirada Yo sé Que te ha hecho llorar Que insiste en regresar También lo sé Y sé también Que te mintió Y te engañó No pensó Que con mi amor Sanaría el dolor De tu corazón Dile que no insista en llamarte Que tú sigues adelante Como siempre Y encontraste un buen amor Y encontraste un buen amante Que es valiente Que te quiere y que te espera Porque en ti no un buen amor Dile que él mató tus ilusiones Que el dolor a veces cambia direcciones Y el camino que tomaste Era donde estaba yo Dile que lo amaste más que a nadie Dile que hoy aprendes también a amarme ¿Será que odiaste y para qué? Lo perdonaste y ya Se pudo oír Piensas en él Y a veces te dan ganas De llorar Yo te encontré Y sin pensar A veces Yo me enamoré Dile que no insista En llamarte Que tú sigues adelante Como siempre Que encontraste un buen amante Dile que es valiente Que es valiente Que te quiere y que te espera Porque en ti no un buen amor Dile que él mató tus ilusiones Que el dolor a veces cambia direcciones Y el camino que tomaste Y el camino que tomaste Era donde estaba yo Dile que lo amaste más que a nadie Dile que hoy aprendes también a amarme Dile que le hubiese Música 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 Dicen que eres feliz Pero en el fondo sé que no es verdad Tú no me has dejado de amar Hoy vives con otra persona Lo nuestro ya no pudo ser Y sé que aunque me estás amando Sigues añorando el roce de mi piel Estoy igual o tal vez peor que tú Porque aún sigo recordando Las noches que pasamos juntos Y que por mi error fueron terminando Dicen que eres feliz Pero en el fondo sé que no es verdad Tú no me has dejado de amar Y cuando no hagas el amor Mi nombre dirás por error Y vas a estar llorando Porque mis besos vas a estar buscando Yo también estoy igual Y aunque trato de olvidar Amando a otra persona Sigo sintiendo tu calor, tu aroma Voy lamentando el no tenerte Mordiéndome las ganas por quererte Tratando de vivir sin ti mis días Aunque la vida ya no es vida Sin tu amor Mordiéndome las ganas por quererte Tratando de vivir sin ti mis días Aunque la vida ya no es vida Sin tu amor Dicen que eres feliz Pero en el fondo sé que no es verdad Tú no me has dejado de amar Y cuando no hagas el amor Mi nombre dirás por error Y vas a estar llorando Porque mis besos vas a estar buscando Yo también estoy igual Y aunque trato de olvidar Amando a otra persona Sigo sintiendo tu calor, tu aroma Voy lamentando el no tenerte Mordiéndome las ganas por quererte Tratando de vivir sin ti mis días Aunque la vida ya no es vida Sin tu amor Mordiéndome las ganas por quererte Tratando de vivir sin ti mis días Aunque la vida ya no es vida Sin tu amor Fraterama Sin tu amor Solo y amando Solo y amando Solo y amando Y amando Sin tu amor Que me faltó, que no supe llenarte Hoy tengo que alejarme y me duele si así Sé que fallé y los tragos que cargó Me viene tu retrato y tus besos en mi piel Sé que fallé, eso no te lo niego Pero más hoy te ruego que regreses otra vez Que me alcance la brisa de aquella lluvia que hoy se ha alejado Que vuelva esa mirada que cuando miraba me llenaba tanto Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver ¿Qué me faltó? Que no supe llenarte Hoy tengo que alejarme y me duele si así Sé que fallé y los tragos que cargó Me viene tu retrato y tus besos en mi piel Sé que fallé, eso no te lo niego Pero más hoy te ruego que regreses otra vez Que me alcance la brisa de aquella lluvia que hoy se ha alejado Que vuelva esa mirada que cuando miraba me llenaba tanto Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver Que me alcance la brisa de aquella lluvia que hoy se ha alejado Que vuelva esa mirada que cuando miraba me llenaba tanto Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver